¿Qué es la publicidad? ¿Qué es la publicidad? Si te veis el tema interno y tal, yo creo que hay un campo por desarrollar impresionante. Todavía estamos, digamos, en lo básico de lo básico y ya está creciendo muchísimo. Se pueden hacer cosas maravillosas. Lo que está pasando es que hoy en día es tan importante la calidad de tus servicios como la imagen que de ti como empresa recibe la sociedad. Ya no basta ni siquiera con tener un buen producto, crear una buena marca, sino que aparte la imagen que tenga de ti la sociedad como empresa sea buena.